Bienvenidos a Versetel Sports James Rodríguez ha marcado gol este martes en la victoria 4x2 del Alrayán frente al Zaylilla por la séptima jornada de la Liga de Qatar Los goles del Alrayán llegaron por cuenta de Johan Bolling en el minuto 49, Awad en el minuto 71 El de James Rodríguez llegó al minuto 74 y Alzebay al minuto 89 El gol de James nace de una jugada en donde Hatten envía un balón cruzado al centro del área James recibe, engancha y define con mucha categoría con pierna izquierda Aparte del gol, el volante colombiano tuvo mejor desempeño en su tercer partido con el equipo qatarí De sus botas salieron 6 pases claves, 3 remates a puerta, 80 toques al balón y un 88% de efectividad en los pases Un indicador claro que demuestra que el 10 ya va tomando forma Lo anterior sin mencionar las 3 asistencias claras de gol que sus compañeros no pudieron concretar Pero como reaccionó la prensa internacional al gol de James Rodríguez con Alrayán El diario AS de España titula James brilla y anota su primer gol en Qatar con Alrayán James Rodríguez empezó a demostrar que es la nueva estrella de la Qatar Star League El volante colombiano anotó su primer gol con Alrayán que venció 4x2 a Alza y Lilla por la séptima jornada de la liga qatarí Además de su anotación, el 10 generó varias opciones de gol e incluso dio una mano en defensa Por su parte, el diario marca también de España comenta James Rodríguez brilla en el triunfo de Alrayán ante Alza y Lilla El colombiano fue de los más destacados dentro del campo de juego y tuvo su premio al minuto 74 con su primera anotación en la liga de Qatar Con esta victoria, su equipo aterriza en la quinta posición Asimismo, el portal ESPN comenta James Rodríguez anotó su primer gol con Alrayán Definió en el área con zurda un centro y amplió la ventaja de su equipo ante Alza y Lilla por la séptima fecha de la liga Fue un premio a esas patadas consecutivas con las que sus rivales lo frenaron cada vez que recibió la pelota Aguantando el dedor por el juego fuerte, se levantó y pisó el área para estrenarse en la red a los 74 minutos ¿Cómo calificas el partido y gol de James Rodríguez con Alrayán este martes? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos, eso es todo por este video Suscríbete a Versatile Sports Dale click a la campana para que te mantengas informado Si te gustó el video no olvides darle me gusta Hasta pronto